Hola a todos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy prepararemos los muffin rellenos de queso ahumado y bacon recuerden que siempre les dejo las cantidades exactas en la cajita de información los ingredientes son queso ahumado harina parmesano huevos leche aceite aquí tenemos quita de bacon ya tostadas ya cocinadas levadura de cerveza sal y un poquito de cebollino bueno los ingredientes ya los tenemos todos ahora comencemos con la preparación a obviamente necesitaremos un estampo para más fin vamos a preparar entonces lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes líquidos empezamos por los huevos aquí tenemos un huevo un poco más blanco porque el huevo de casa entonces una vez que tengamos los huevos lo mezclamos un poquito le vamos a agregar la leche y el aceite este que estoy usando es aceite de girasol mezclamos todo bien bueno ahora separamos los huevos y ahora vamos a mezclar los ingredientes secos aquí tenemos la harina le vamos a agregar la levadura le vamos a agregar el parmesano vamos a agregarle el cebollino y le vamos a agregar un poquito de sal mezclamos un poco bueno una vez que ya habíamos dado una mezcladita a todo le vamos a agregar el queso y mezclamos dos cositas que no les dije inicialmente pero que de todas formas las voy a dejar escrita un poquito más adelante en el video uno los huevos tienen que ser al tiempo los huevos no pueden estar dentro del frío y otra cosa que es un consejito que les doy cuando empezamos a preparar vamos ya a llevar nuestro horno a una temperatura de 180 grados en modo que ya cuando tengamos todo pronto el horno está listo una vez mezclado todo vamos a empezar a agregar los ingredientes líquidos ahora vamos a ir agregando los ingredientes líquidos y mezclamos vamos a ir mezclando todo bien hasta que se integre todo ven una vez mezclado todo el resultado es este ok aquí ya yo me preparé este molde para muffin o cupcakes les puse estos moldecitos de papel y me voy a ayudar para llenarlos con un boleador de helado si no lo tienen igualmente con dos cucharas un cucharoncito pueden rellenarlos este vamos a ver si me basta uno porque es pequeñito no sé si uno o dos vamos a ver como viene aquí voy a rellenar un poquito voy a rellenar un poquito los demás porque si no me queda mucho preparado bueno ven aquí ya tenemos todos los moldecitos llenos ahora vamos a llevar al horno a 180 grados mientras ellos estarán en el horno a disculpen de 15 a 20 minutos depende siempre vamos a ir controlándolo depende de la potencia del horno saben que hay hornos que enseguida te queman las cosas otros son un poquito más lentos dependiendo de la potencia del horno que tenemos en casa 180 grados de 15 a 20 minutos mientras ellos estarán en el horno nosotros vamos a irnos picando las lasquitas de bacon las vamos a ir picando chiquititos bueno mis amores ya el bacon picadito ven nos viene así lo vamos a separar que después lo necesitaremos les digo para los que no lo saben como yo que no sabía como tostar el bacon porque yo siempre lo he hecho en el fuego ponía un sartén y los ponía ahí como a freír y créanme que casi siempre faltaba poco que los vecinos me llamaran los bomberos de cuánto humo salía de la cocina hoy pero gracias a mi hermanita querida que me dio hoy un consejito de cómo hacerlos en el horno y pues mi horno yo lo puse a 210 grados por unos 20 minutos 10 minutos de un lado pasados los 10 minutos los volteamos y lo dejamos otros 10 minutos y créanme son una delicia tienen que estar rápidos los muffins porque si no no llegan me los como mis amores hice una variante del último minuto pasados unos 15 minutos les puse por arriba un pedacito de queso cheddar porque pensando que tengo que ponerle el bacon arriba entonces con el cheddar derretido se iba a quedar mejor iba a quedar más pegadito entonces le vamos a agregar el bacon aquí pueden ver el resultado final de nuestros muffins con queso ahumado y bacon mis amores muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo si les gustó el vídeo suscríbanse al canal denle like y nos vemos en la próxima receta chao 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 Gracias por ver el video.